Y estamos a tres días del 2 de abril, la fecha en que recordamos el desembarco de las tropas argentinas en las Islas Malvinas. Y claro, también la guerra en el Atlántico Sur. Una muy buena oportunidad para visitar el Museo Malvinas y en particular la muestra inmersiva que te permite recorrer caminando las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas conviven en el sentimiento de los argentinos con esa cercanía del corazón que nos abraza a ellas y con la lejanía. No tanto de la distancia, sino de la posibilidad concreta de pisar su suelo. Si bien hay un 2 de abril, que es un día concreto en el calendario para recordar a los caídos y a todos nuestros héroes, hay 364 días más del año para sentirse cerca, lo más cerca posible. Y ese lugar es sin dudas el museo de nuestras Islas Malvinas. Es una experiencia que la idea es multiplicar, que pueda vivir y sentirse como es las Islas, conocer las Islas, no solamente en lo que fue el conflicto bélico del Atlántico Sur, sino en lo que fue la población previa a la usurpación, lo que significa el paisaje. Tenemos el sello de Bernet cuando firmaba la comandancia política militar, previo a la usurpación, donde había 150 personas. Hay una maqueta que muestra cómo era esa estructura, esa sociedad, donde tenían un salón de actos, donde había un piano, donde había biblioteca, donde había una jabonería, donde hubo hasta una plaza de toros, en su momento previo a lo que fue las provincias unidades del Río de la Plata. Como todos, Edgardo Esteban es muchas cosas. Es un destacado periodista, escritor y, claro, veterano de guerra. Y hoy, además, es director de un museo. Difícilmente alguien sepa más de Malvinas que él. ¿Será el destino? Vaya saber qué, pero las Islas van y vienen inevitablemente en su vida. Una vez fuimos con León Gico a la Antártida, ¿no? Y después de un recital que hizo para la televisión pública de Usovia, la Quiaca, le propusimos ir a ver las estrellas y fuimos a ver las estrellas y él hasta llamó a Charlie García desde un teléfono satelital. Si yo te hubiese dicho que mi sueño era estar con León Gico viendo las estrellas, vos me dirías que deliro, que es una locura y es una fantasía y casi un imposible. Seguramente que si te digo ahora que mi sueño es ver famear la ciencia blanca en nuestras islas, me dirás lo mismo, que deliro, que es una fantasía y que es un imposible. Pero hay que luchar para que esos imposibles puedan ser realidad. Y lo que tienen que tener claro los británicos, que pueden pasar 10 años, 50 años, 100 años, pero que no vamos a claudicar los argentinos esta parte de nuestra historia, de nuestra identidad, que es volver a ver esa bandera celeste y blanca en nuestras islas marinas.